Este segmento es presentado por... Hoy te voy a platicar por qué nuestras emociones impactan nuestro bolsillo. Las emociones son muy importantes en nuestra vida y si no las manejamos adecuadamente también impacta en nuestra economía. Lo primero que necesitas saber es qué son las emociones. Las emociones son energía en movimiento en nuestro cuerpo. Llegan a nosotros por un estímulo mental, es decir, nosotros las podemos producir, o un estímulo externo, una sorpresa, una noticia, algo que acontece nos hace reaccionar. La cosa es cómo reaccionamos. Mira, Paul Ekman, un psicólogo estadounidense, las dividió en seis principales. Y es alegría, tristeza, enojo, miedo, sorpresa y desagrado. Quizás te acuerdas de una película muy famosa de Disney que habla acerca de estas emociones. Bueno, ahora, ¿cómo impactan en nuestro bolsillo? Mira, por ejemplo, la alegría mal manejada nos pone en un estado de éxtasis que no pensamos y entonces nos agarramos a invitando a toda la gente, gastando el dinero que no tenemos por quedar bien con gente que ni conocemos. La tristeza nos hace no accionar, nos baja la energía, nos ponemos a ver televisión, a comer helados, dulces, chicles, chocolates y no accionamos. El enojo nos hace defender lo ganado y no queremos sacarlo. Pensamos que nos quieren robar y lo defendemos a capa y espada. El miedo hace que nos dé parálisis, no queremos correr riesgos y guardamos el dinero abajo del colchón y ahí lo que pasa es que se hace más chiquito. La sorpresa mal manejada puede crear depresiones o hasta suicidios en gente que se entera que la bolsa de valores bajó o que su negocio quebró. Cuidado con esto. Y finalmente, el desagrado, llegamos a sentir que el dinero es sucio, lo rechazamos, no lo queremos, vamos y nos lavamos las manos. Este tipo de emociones no nos ayudan en mantener, cuidar y generar el dinero. ¿Qué hacer? Si ya te identificaste con esto, lo único que tienes que hacer es respirar para oxigenar tu cerebro y poder pensar, informarte, acercarte a los expertos, manejar tus emociones para cuidar tu dinero. Yo soy Adriana, Adriana Loaiza, coach, conferencista, escritora y también psicóloga. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!